¿Quieres plasmar tu creatividad? ¿Crees que ZBrush sería la herramienta perfecta para hacerlo? Entonces este curso está dirigido a ti. Bienvenido al curso de dominio de ZBrush por ArtisRebel. Empezarás desde cero, sin importar si nunca has tocado software 3D, hasta conseguir dominar ZBrush y utilizarlo allí donde quieras. Mi nombre es Andrés Cebrián, arquitecto reconvertido a diseñador 3D y si quieres ver cómo enseño solo tienes que poner mi nombre en YouTube. Este curso se divide en una serie de módulos dirigidos a dominar la herramienta. Cada módulo está formado por una serie de vídeos cortos, pastillas informativas que nos iremos enchufando para adquirir el conocimiento, cerrando con un ejercicio práctico para aplicar toda esa sabiduría. Lo esencial es que al terminar el curso puedas hacer lo que quieras, ya que ZBrush será una parte más de tu flujo de trabajo. Además, este curso está vivo, ya que no solo el acceso es de por vida, sino que iré añadiendo nuevos vídeos conforme aparezcan nuevas versiones de ZBrush. Mi recomendación es que le eches un vistazo a mi canal. Y si te gusta lo que ves, le des una oportunidad a este curso. El objetivo es que se convierta en el curso definitivo de ZBrush en español, puliéndolo hasta el infinito, empezando desde ya mismo.